Para hablar de esto y un montón de otras cosas más, como siempre, cada semana, lo hacemos con Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están los amartios y amartias? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien, bien, bien. Sí, escuché tu presentación. Bueno, qué temita, ¿no? Porque primero, ¿qué gente...? Bueno, nada, aberrante lo que hicieron. Yo creo que es un episodio más. Bastante rimbombante, pero es un episodio más. La oposición de derecha, porque realmente tienen una actitud claramente en términos políticos derechizada, incluso con un ala ya de ultraderecha, que estimula a estos núcleos de fanáticos que salen a hacer algunas manifestaciones minoritarias a las calles para que después los grandes medios de comunicación lo propaguen, etcétera, etcétera, con un anticuarentenismo furibundo y con consignas irracionales. Todo eso tiene un núcleo de pensamiento, un núcleo ideológico que está muy ligado a estas otras cosas que están pasando en el Parlamento. Los diputados son elegidos por el pueblo, unos y otros, y tienen la responsabilidad de deliberar. Yo no digo que se bajen de su condición de opositores ni de ninguna condición identitaria ni política, pero en definitiva la mayoría tiene que respetar a las diversas minorías, a las grandes y las chicas, y las minorías a la mayoría, pero en definitiva tienen que consensuar y acordar como se había hecho ayer muy trabajosamente, y después de deliberar y votar, que es eso de que no firmamos un protocolo porque no se puede deliberar, salvo lo que nosotros estamos de acuerdo. Eso quiere decir que el Poder Ejecutivo, que aclaremos, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, la Vicepresidenta de la Nación, no salieron de un repollo, pero acaban de tener la máxima legitimidad que tienen de ganar una elección. Entonces, tienen todo el derecho del mundo a mandar iniciativas de ley que se correspondan con su voluntad política y con lo que le prometieron a la sociedad que iba a ser. Lo de la presencia y no presencia, y todo eso es un burdo pretexto para no deliberar. Por lo que tienen una actitud francamente antidemocrática, no puede ser un sistema democrático donde no funciona el Parlamento. Por otra parte, lo burdo se cae a pedazos porque ellos mismos, en otros distritos donde son oficialistas, están deliberando de esa manera, así lo hacen. Y por otro lado, lo hacen el mundo entero, lo hacen los organismos internacionales, muy superiores a los nuestros. Por lo tanto, creo que falta voluntad política y más que nada tienen voluntad del escándalo para que salgan los medios. Estamos ante una situación, yo diría, muy peligrosa en términos democráticos. Porque, ¿sabés qué? Perdón que hagamos un poco de memoria, pero vos fuiste justo diputado en el periodo donde existió el Grupo A, y en esto, digamos, de lo que sucedió ayer, hubo algunos memorios que recordaron ese famoso Grupo A, casualmente dirigido por Patricia Ulrich, hoy infectada por este virus maldito, el coronavirus, esperamos su pronta recuperación, pero que fue una de las provocadoras de esta situación. Digo, porque vos fuiste protagonista de esa situación donde... Yo fui diputado en el 2011, yo fui del 2011 al 2015, ¿no es cierto? Y ahí ya estaban los expertores del Grupo A, que bueno, que jugó un papel también muy, pero muy negativo, ¿no? O sea que hay una falta de vocación democrática en la derecha argentina, más allá de sus invocaciones a la República y a la democracia y a la libertad todo el tiempo. Pero después no se expresa en los hechos, no se expresa en su conducta política. Esto, insisto, es una falta flagrante al sistema democrático. ¿Cómo no tratar una ley que beneficia al turismo, por ejemplo? Otra ley que implicaba poder que el Estado tenga herramientas para sancionar a los depredadores del espacio pesquero y soberano argentino, y así sucesivamente. Y con la reforma judicial, si están en desacuerdo, que deliberen, la critiquen y que voten en contra. Y así sucesivamente. ¿Qué van a votar en contra también del proyecto de Máximo y Heller de grabar con un aporte extraordinario a las grandes fortunas para morigerar esta situación social gravísima? También van a votar en contra. Bueno, que voten en contra. La mayoría de la sociedad está a favor. Pero bueno, tienen derecho a votar en contra. Pero que voten y le liberen. Vayan y debatan. Vayan y voten. Ahora, tenemos una oposición que está acorralada en términos discursos, porque como decís vos, tiene que defender a los 12.000 fortunas más importantes de la Argentina, tienen que defender a las empresas de celulares, tienen que defender a la corporación judicial, que no solamente, o no todo el mundo se come el vuelto de que los jueces solamente serían la impunidad de Cristina, en boca de la oposición, sino que también sabe que la justicia, y eso también está muy instalado en la sociedad, que la justicia no funciona. Y que no todo el mundo se come ese verso. Ahora, ¿hay un contexto de violencia, de situación de bloqueo institucional? Digo, nos tenemos que preocupar, no estoy hablando de la barrabasada que dijo Dualde, pero yo te pregunto, Juan Carlos, si no fuera por la fuerte institucionalidad que hay en la Argentina, y podemos hablar del frente de todos que lo componen, voy a poner el caso de Sergio Massa, para que se entienda lo que quiero decir, que te permite, incluso el gobierno por Alberto Fernández, junto con Cristina, si no, estamos al camino de bloquear el Congreso, como única opción que tiene la oposición. ¿Eso no es peligroso para el futuro? Es peligroso, sí. Es peligroso, sí. Pero no creo que lo puedan bloquear. ¿Por qué? Primero porque en el Congreso de Diputados y Senadores, ¿no? Muy bien. En Senadores, el frente de todos tiene mayoría, y la conducta junto con el cambio es distinta en Senadores. Ahí van y sesionan en Senadores. Primera cuestión. Segunda cuestión. Segunda cuestión. En diputados hay otros bloques denominados minoritarios, varios, que si toman la decisión política de dar el quórum, junto con la bancada del frente de todos, sí hay Congreso, sí hay Cámara de Diputados. Ante ese hecho, que también sería un hecho totalmente democrático, que se junten una cantidad de diputados, establezcan el quórum, sesionen y voten, lo que están diciendo es que entonces van a ir a la justicia y van a impugnar eso. Entonces, volviendo a este interrogante, no necesariamente va a ocurrir lo que ellos pretenden hacer, que es, yo diría, una lesión institucional muy grande para generar un, en fin, daría la impresión que quieren generar una situación, primero, de impedimento que el gobierno gobierne, y segundo, de virtual caos, para que, bueno, los medios de comunicación puedan difundir que el país con Alberto y Cristina están en una situación caótica. Vienen de una derrota muy grande esas posiciones, que es la resolución del acuerdo con los prestamistas. Ellos apostaban, como cuestión muy grande, al default, a que no haya acuerdo, a hacer un lío grande en el mercado paralelo, en el mercado ilegal, que el dólar se dispare y entonces con eso generar una situación emocional conmocionante. Nada de eso ocurrió. En cambio, el gobierno se fortaleció, incluso sectores del establishment acá, o dos veces la reunión de ayer en la UIA del presidente, del ministro de producción, en donde reciben un apoyo importante. Claro que los tipos reclaman por lo suyo, pero en definitiva esos sectores no apuestan al caos. En definitiva apuestan a que, desde sus intereses empresariales, haya un reencauzamiento de la situación productiva, y para eso hay que reencauzar políticamente al país. Por lo tanto, estos grupos ultraderechas veremos cómo se le va a comportar el propio establishment, no dejarse solamente presionar por las portadas del Clarín. Me parece genial. No hay que dejarse correr por un diario enrollado. Y está bien, sepáremoslo del tablero. Ahora, vamos a lo importante, porque claro, no se pudo festejar. Ayer Alberto Fernández se lo decía a Bonelli en la cara, diciéndole, bueno, no pudimos festejar el gol, que fue un gol. O sea, que la Argentina reestructuró su deuda en un 99%. Imagínate cómo será que Clarín habla del misterioso 1%. O sea, es terrible. Pero vamos a lo concreto. Vos que además estás vinculado, digamos, justamente al sistema productivo, y es importante, el gobierno viene viendo esto de que tiene que ver con la presión de los ahorristas con el dólar, ya eliminó más de 15.000 cuentas coleros virtuales, pero ese no es el problema. Es la segunda, se habla de la segunda etapa del plan Guzmán, una vez controlado el frente externo en términos de la deuda de los bonitos, ahora viene el FMI, pero que tiene que ver con qué pasa con el dólar. Ya que vos metiste el tema, ¿qué repercusiones te parece que tiene la charla que ayer dio Alberto Fernández en la UIA? ¿Cómo crees que se puede resolver esta tensión, eterna tensión del dólar? ¿Crees que hay contexto para un mercado del peso en la Argentina, más allá del plazo fijo? Porque hay gente que no tiene para comer, y eso es algo dramático y hay que resolverlo. Pero hay gente que le está sobrando pesos, y eso podría servir a la reactivación. Pero pareciera que no está claro cuáles son los instrumentos, ¿no?, para volcarla. Mirá, yo creo que lo de la reunión de ayer en la UIA es muy importante, porque esa gente representa un sector productivo muy grande, y apareció un compromiso de ese sector productivo, ni más ni menos que la industria. Más que nada, eso es la mediana y la grande, ¿no es cierto?, de un compromiso de apostar a la reactivación del sistema productivo. La reactivación del sistema productivo, en definitiva, es también pensar en que se va a ir generando más trabajo, en que la riqueza se deposita en los bancos, y los bancos también comienzan a tener un volumen mayor, tienen que prestar más, y a tasas baratas, porque esa es la línea del gobierno nacional, de que el sistema financiero deje de ser un sistema que presta al 80 para prestar al 25, al 20 o al 15. Entonces, toda esa dinámica es esperable y se puede pensar en un sentido positivo. El tema de los coleros y todo eso está muy vinculado todavía al impulso especulativo, de compro 200 dólares y los vendo en el mercado negro y me gano 5 lucas. Desgraciadamente, todavía hay una cultura de ese tipo. Además de los que, bueno, no hacen eso, compran los 200 dólares y lo depositan en la caja de ahorro, porque sueñan con viajar, y es legítimo, y van ahorrando 200 dólares, y en un año ahorran 2.400 dólares. Eso es otra cosa. Acá el problema es los que sacan el dinero. Yo creo que eso, el gobierno lo que está haciendo es apuntando a que con la normalización formal, incluso del arreglo de la deuda, el mercado con liquidación, el dólar, se vaya desinflando, y entonces ya el negocio este vaya perdiendo sentido. Por lo que yo veo, no tiene voluntad el gobierno de prohibir los 200 dólares. Evidentemente eso no lo hace porque está midiendo cuál es el impacto de todo eso en la psicología social. Se me ocurre. Por lo tanto, la apuesta, además de sancionar, además de sancionar que es legítimo, a los coleros, a los que en definitiva hacen una gambeta, que no es folclórica, es una gambeta ilegal, entonces el gobierno tiene el legítimo derecho de sancionar a esa gente, cerrarle las cuentas, están violando las leyes. Pero bueno, después en realidad hay una apuesta a que las reservas tengan cada vez más respaldo porque aumente la producción, y a que en la medida que se vaya generando todo el plan económico y que se termine la negociación de la deuda con los prestamistas, se termine de formalizar, entonces el mercado con liquidación y todos esos otros mecanismos especulativos que se obligatoriamente bajen y esta actitud de comprar y comprar por los coleros y la gente se vaya desinflando. Y la otra gran apuesta es a exportar, que parece obvio, no es muy erótico, pero en definitiva es una apuesta extraordinaria porque exportar es un componente muy grande de que el sistema productivo se dedique, además del mercado interno, produzca para exportar y además es la fuente genuina de que ingresen divisas y el país tenga reservas. Y en ese sentido, el anuncio de ayer es muy importante, o sea, la voluntad política de apoyar a los sectores industriales productivos que exportan, y muy particularmente a las pequeñas empresas. Fue enfático, el presidente y el ministro de Industria van a apoyar con tasas y líneas de crédito muy baratas y muy generosas para que las pymes puedan entrar mucho mejor al sistema productivo. Juan Carlos, como siempre, muy completo. ¿Cómo viene la cultura? Dejame preguntarte, porque me imagino que es un sector muy complicado. ¿Había algún rumor de que se iba a presentar en diputados, además de la pesca, además de lo que tenía del turismo, también estos subsidios o aportes extraordinarios al sector de la cultura? Vos, además, sos director del Centro Cultural de la Cooperación, que me imagino de ser una pena tenerlo ahí cerrado, pero que, bueno, es una necesidad ahora. ¿Cómo viene ese tema? ¿Estás preocupado? Sí, estamos muy preocupados. ¿Cómo estás en las salas? Sí, porque más allá de que la gente es la cultura, siguiendo aquello bíblico de que no solo de pan vive el hombre, o sea, el hombre y la mujer, o sea que, además de que no tiene pan, porque no tienen ingresos los trabajadores de la cultura, no pueden expresarse artísticamente, que es como si ustedes, que son periodistas, no solo lo tengan para comer, sino que no puedan salir al aire, escribir un artículo, ni escribir una revista, ni hacer nada. ¿Entendés? Entonces vos tenés una crisis doble. Ahora, volviendo al pan, a lo vital, bueno, tenemos un porcentaje altísimo de la cultura que no, que tiene problemas de sobrevivencia, por lo tanto ahí hay un problema número uno. El otro problema es que efectivamente el gobierno ha tomado, más que nada el gobierno nacional, obviamente, no el de Rodríguez Larreta, el gobierno nacional ha establecido algunos mecanismos de fomento y apoyo a los núcleos culturales. Bueno, sin embargo, efectivamente hay una expectativa de que el gobierno nacional asigne una partida más importante en el marco del presupuesto nacional para poder asistir mejor y volver a poner en marcha el sistema cultural argentino. Tiene una dificultad objetiva, distinta a otros sectores, que la cultura, en gran parte, es reunir gente alrededor de un espectáculo. ¿No es cierto? Y reunir gente hoy no se puede, más que nada en lugares cerrados, incluso... Así que bueno, estamos en un momento de mucha sensibilidad, con alguna gente muy dolorida. Bueno, y nosotros mientras tanto, en el Centro Cultural de la Cooperación, tenemos una oferta digital muy importante en nuestras redes, por Instagram, en fin, por todos los mecanismos digitales modernos que creo que, bueno, estamos haciendo un aporte cultural y un aporte al entretenimiento de la gente, las dos cosas. Juan Carlos, como siempre, un abrazo enorme y bueno, hasta la semana que viene y vamos a tener que hablar, ¿eh? Ya está el aporte extraordinario en el Congreso, eso es muy importante. Sí, es un gran tema, sí. Ya lo logramos, ya lo logramos. Lo logramos, seguramente el jueves que viene vamos a tener para charlar este tema, que aunque quieran e intenten sacarlo de la agenda mediática, no lo van a poder porque realmente es algo que se necesita y mucho. Un abrazo enorme, Juan Carlos. Chau, hasta el jueves. Chau, chau, gracias. Chau. 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 Chau.